Bueno, buenas noches a todos, celebrando el Festival de Guarantí. Ahora vamos a dar comienzo con la orquesta Secreto a Voces. Para disfrutar un rato, vamos a hacer docet con ustedes. Así que pueden bailar de confianza, se pueden acercar para sentirnos en calor. Agradecemos a la producción, a Adolfo, a Julio y a todos los muchachos. También al maestro Tito Padilla, que siempre es un honor estar en Tarima. Con Tremendo Maestro, que ha hecho mucho con la música. Y la Radio Nuestra, también Rubén Sevega, todos saludados. Vamos a ponerlo en salsa seguida. A mí te gusta la rumba, Margarito. Mira, a mí me gusta el bambé. Pero que a ti te gusta la salsa, Margarito. Oye, a mí me gusta el bambé. Por el que el bambé, pero por el que el bambé. Por el que el bambé. Y en el bambé, pero baila, oye, baila, oye. Y en el bambé. La prisa, el mundo en tarón, de panza hasta mayagüe. De mismo modo atalá, de mismo modo balance. Ahora te traigo la salsa, pero pa' que no asusté. Me siento sabrosito, me siento chevere. Pa' que no baile, sigue en la punta el pie. Con secreto a voces, que no traigo pa' que no goce. Me pongo en salsa, vamos a ver lo que pasa. Y aquí me quedaré, a mí se me van los pies. Que vengan los rumberos, a vecinos como yo. Vengo con mis abogos, vengo a mi guaguaco. Pero sabroso, para tú como no gozo. Pa' que lo digas, mi hermano pa' que esto siga. Baina como quieras, así la no hasta las tres. Secreto ya llegó, mi ritmo gózalo tú lo ves. Baina como quieras, así la no hasta las tres. Baina como quieras, haceré muchas bebidas. Caliente, caliente, para que baile la gente. Secreto a voces, vamos a gozar. Baina como quieras, en este país. Ahora paso a bailadores. La rumba va a empezar, para celebrar. Y yo vengo con los tambores, para que lo gocen todos. Maestro, los profesores, para los bailadores. Danza con tambores. Él me ve, y usted lo ve. Él me ve, es rico al para usted, tú ve. Tres, 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 tres. Gracias por ver el video. 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 Gracias.